hola amigo o amiga que estás viendo este vídeo te invito por favor a suscribirte aquí a mi canal así como también a que actives las notificaciones para que estés al tanto del contenido estoy subiendo para ti muchísimas gracias hola amigos cómo están espero se encuentren bien hoy aprenderemos a cómo realizar un hard reset a un celular lanix helium x 210 sólo que les recuerdo que toda la información que esté almacenada en la memoria interna de nuestro dispositivo se perderá completamente así como también la batería pues tiene que estar cargada en un 80 por ciento antes de realizar este proceso las indicaciones son las siguientes primeramente presionaremos la tecla de volumen más junto con la de encendido en cuanto aparezca imagen en la pantalla soltaremos la tecla de encendido y dejaremos presionada la tecla de volumen más comencemos presionamos la tecla de volumen más presionamos la tecla de encendido aparece la imagen y soltamos encendido dejamos presionada la tecla de volumen más muy bien en cuanto nos aparezca este andro vamos a presionar la tecla de encendido se aparecerá este menú y nos vamos a desplazar a la primera opción que es white caché partition para desplazarnos vamos a presionar la tecla de volumen menos y seleccionamos con la tecla de volumen más esperamos a que se realice el proceso muy bien ahora nos iremos a la parte más importante nos desplazamos hasta donde dice white data factory reset con la tecla de volumen menos y de nueva cuenta seleccionamos con la tecla de volumen más se aparecerán estas otras opciones de nueva cuenta nos desplazamos con la tecla de volumen menos hasta donde dice y es de ley al user data y seleccionamos con la tecla de volumen más les recuerdo que a uno les puede tardar más a otro les puede tardar menos dependiendo de la cantidad de información que tengan en su dispositivo una vez que se haya completado este proceso dejamos seleccionada la primera opción que dice reboot system now y presionamos la tecla de volumen más nuestro teléfono comenzará a reiniciarse y lo único que falta hacer son las configuraciones básicas de nuestro dispositivo y bueno pues por mi parte es todo espero les haya gustado este vídeo no olviden comentar darle un like o suscribirse si les fue de ayuda les sigo pidiendo que me sugieran algún tema para subir a mi canal se cuidan mucho hasta luego un saludo Gracias por ver el video.